Estamos todos unidos, buscando tiempos mejores, por un Chile sin temores, hoy tenemos que avanzar. No esperes que sea muy tarde, tu voto es el futuro, por un Chile más seguro, nunca dejes de luchar. Levantémonos chilenos, de la costa a la cordillera, hicemos nuestras banderas, Chile se va a levantar. ¡Acárrense de las manos! Hola, soy Lucia Benzperger, candidata a senadora, y quiero pedirte que este 19 de noviembre apoyes al CORE Mauricio Prieto. Es un gran chiquillo, joven, profesional, psicólogo, dedicado a trabajar con las personas más vulnerables. Él tiene experiencia, va a ser un gran CORE. Por eso te pido que este 19 de noviembre votes Mauricio Prieto A112. ¡Acárrense de las manos! Arriba los corazones Juntos podemos llegar Y levantar las banderas Todos juntos por Chile Y el presidente Piñera